Música 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 Y muchachos como esta? Barroso? Dale, falta bajar el mio Dale, nos vamos y te dejamos Falta el tuneado Hermoso el cajoncito Con Posagaña Música Está queriendo eh Música Vamos que salimos Música 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 Que variada que hicimos papá Que hay corvina y madre Madre de mar Dos corvina, una burriqueta grande Dos corvina y una burriqueta grande Cuatro o cinco madres de mar Algo así es Espectacular Más lo tuyo Queremos agradecer a Turismo Macanas Por el apoyo de siempre Les dejamos sus contactos Para que puedan contratar sus servicios Para corta, media y larga distancia Una hechuga Madre de mar Y allá Y en bastante madres de mar Ahora lo vamos a mostrar Allá está Levanta los pescados Salimos con el motorcito Corvina A ver los bagres de mar Este es el chiquitito que es aquello Mirá los bagres de mar A ver los bagres de mar Un espectáculo Las carpitas Que sacamos a lo último en la boca ¿Con qué encarnaste para sacar las carpas? Javier Con masa La pesca de La bahía de San Borombo Tremenda Muy buena Corvinita Hugo, Corvinita La primera que fue en Portal ¿Dónde está? Ese bagre de mar es tremendo Esta fue, ¿no? Sí Y vos sacaste otra Corvinita Linda Corvinita Bueno Entramos con los kayak Con Javier y Martín Se está terminando la jornada Así dejamos El canal 15 Allá está la desembocadura Río de la Plata Se terminó levantando viento Y así terminamos Repítelo Y como vengo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!